Luego de dos años al mando de la Escuela de Ingenieros del Ejército, el Coronel Ginter Schweitzer deja el cargo y en su reemplazo sumió el Coronel Pablo López en una ceremonia que finalizó hace instantes y que el periodista Pablo Medina nos entrega más detalles. ¿Qué tal Pablo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la Escuela de Ingenieros de Texas Verdes, donde hace algunos momentos se desarrolló el cambio de mando en esta institución. Deja el cargo el Coronel Ginter Schweitzer en reemplazo de Pablo López. Pablo López será quien asumirá este importante desafío. Conversamos con los protagonistas. Tras el término de esta ceremonia, revisamos las declaraciones de Ginter Schweitzer, el Coronel que se va satisfecho después de dos años de haber asumido este cargo acá en la Escuela de Ingenieros de Texas Verdes. Revisamos parte de sus declaraciones. En la mañana me levanté, miraba hacia el horizonte con nostalgia estos dos años de mando que ejercía aquí en la escuela. Creo que es una excelente oportunidad para desarrollarse profesionalmente, para crecer. Es una escuela de vida en cuanto al mando, la parte profesional y la parte familiar. Creo que permitió desarrollarme completamente la acción de mando y gracias a todo el personal de la escuela, gracias a las autoridades de la provincia de San Antonio que me permitieron cumplir con los objetivos que me habían planteado el escalón superior. Así que también le agradezco a todos ustedes, a todo el personal de la prensa que siempre estuvieron llanos a cooperarnos y a mantener informados a la provincia de San Antonio con los antecedentes de la Escuela de Ingenieros. Bien, ahí estaba el balance bastante positivo que realiza tras estos dos años a cargo de esta institución. Pero también conversamos con el Coronel Pablo López, quien tras 15 años vuelve a la Escuela de Ingenieros de Texas Verdes. En esa ocasión llegó como capitán, estuvo dos años. Ahora viene desde el sur de nuestro país hasta la Comuna de San Antonio, hasta la Escuela de Ingenieros de Texas Verdes para ser el director de esta Escuela de Ingenieros. Conversamos con él, hablamos también de sus desafíos a cargo de esta institución. Revisemos sus palabras. Bueno, mantener el grado alcanzado por mis antecesores, seguir integrándonos con la comunidad, manifestarle que la Escuela de Ingenieros es parte de la provincia, ya que muchos de nuestros integrantes se han radicado acá y somos una sola sociedad, una sociedad de chileno y en ese contexto la escuela va a mantener el mismo ímpetu y para mí en lo personal, desde una perspectiva profesional y familiar, es un honor poder llegar a servir nuevamente acá después de 15 años, porque fui capitán en esta escuela y me siento muy orgulloso de este voto de confianza que el alto mando del Ejército me ha dado. Hasta ahí entonces, las declaraciones del nuevo coronel y director de la Escuela de Ingenieros de Texas Verdes, Pablo López, quien espera tener un buen cometido acá en la Escuela de Ingenieros de Texas Verdes, donde ya estuvo hace 15 años atrás. A esta ceremonia estuvo el alcalde de la comuna de San Antonio, muchos de sus concejales, así como también de la comuna de Santo Domingo y el gobernador provincial de San Antonio. Era cuanto teníamos para informar con este tema y también comprometemos más detalles en ediciones posteriores de este cambio de mando de Gunther Schreiser, que deja la Escuela de Ingenieros de San Antonio y asume Pablo López. Era cuanto teníamos para informar. Adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes.